Muy buenas noches a todos y todas, pantones y pantonas. Bienvenidos a esta gala especial de Nochevieja, en la que vamos a despedir el año 2020 y comenzar el 2021. Estamos impacientes y nerviosos, con ganas de comernos las dudas todo junto. Aunque eso sí, cada uno desde su casa. Este año ha sido un año distinto y en fechas como estas estamos separados de nuestros familiares y amigos. Pero eso no quiere decir nada, porque quizás sea el momento en el que más cerca vamos a estar. Y por eso, este año, como sabemos que es diferente, nosotros hemos querido acercarnos y ocupar un lugar en vuestras casas. Este año las uvas nos las comemos todos juntos. Tenemos preparado una noche mágica, llena de sorpresas, donde nuestro propósito es pasándolo bien y eso es lo que vamos a hacer. Me dicen que nuestra reportera Jessica quiere saludarnos. Jessica, ¿dónde te encuentras? Sí, sí, Antonio, hola, Antonio. Aquí estamos en la esquina de la carretera, como todo el mundo la conoce aquí en Inojales. A ver si encontramos a panzones y panzonas que quieran decirnos cómo van a pasar esta noche vieja tan atípica con sus familiares aquí en el pueblo. Vamos a ver si damos una vuelta por el pueblo y encontramos a gente que nos quiera decir unas cositas y también haremos un concurso rápido. Así que estate atento, que te interrumpiré varias veces esta noche, ¿vale? Bueno, pues ahí vemos a Jessica preparada para darnos las últimas noticias. Jessica, tú en el momento en el que veas que vas a hacer algo, que veas alguna novedad, alguna noticia, nos interrumpes. Y te escuchamos. Tenemos el honor de contar esta noche para dar la campanada a nuestros tres presentadores para recibir el 2021. Belito, Escarlata, Ana, estáis retransmitiendo en directo las campanadas de la iglesia, pero vemos, pero qué guapos, ¿cómo vais por aquellas alturas? Muy buenas noches, estamos aquí en la iglesia de Inojales. Muy pronto las campanadas, estar atentos, tenemos mucho frío, ¿verdad? Mucho, mucho. Buenas noches panzones y panzonas, los que estáis aquí, los que estáis fuera y nos veis por el canal internacional. Esperamos que paséis una buena noche con todos nosotros y que despidamos pronto este 2020, que tenemos ya ganas de que se vaya. Ya estamos muy cerca de las campanadas, tenemos el reloj de la iglesia perfectamente sincronizado y ahora después os explicaremos cómo tenéis que tomar las uvas con nosotros. Venga Antonio, nos vemos después. Pues nos encontramos en directo, así que conectamos con vosotros antes de la noche. Estad allí, quizás pasamos todos, o vamos a conectar con vosotros. Vamos a comenzar escribiendo a la señora alcaldesa de Inojales, Isabel Delgado. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, queridos vecinos y vecinas del pueblo de Inojales. Me dirijo a vosotros para despedir el año 2020. Un año muy difícil, desde sus primeros días hasta los últimos. Este año nos han dejado algunos amigos y vecinos que siempre llevaremos en nuestro corazón. Pero, pese al dolor de la pérdida, tenemos que tratar de seguir adelante, quedándonos con los buenos recuerdos y los momentos que vivimos junto a ellos. Inojales sigue siendo uno de los pocos pueblos libres de COVID. Y eso es gracias al mérito de todos vosotros, de los jóvenes, de los mayores, que pese al cansancio y el tiempo que llevamos luchando, siguen respetando las normas, por el bien de todos y, sobre todo, por el bien de nuestros mayores, que son los más vulnerables frente al virus. Quiero destacar en este año la unión del pueblo de Inojales y cómo hemos intentado ponerle al mal tiempo buena cara. Con los aplausos a las ocho, las lanzas en las calles por las fiestas de mayo en el confinamiento, que gracias a la participación de todos, llenaron un poco el vacío de estos días tan importantes para nosotros. Esta Navidad también hemos querido hacer lo posible para que todos los niños y niñas y todos los vecinos en general sientan el calor y la alegría de esta fecha. Pero el verdadero regalo es pertenecer a este pueblo tan especial y tan unido. Y para el año 2021 solo pido salud y que pronto podemos reunirnos y compartir y celebrar todos los acontecimientos que no nos ha dejado celebrar el año 2020. ¡Feliz 2021! Bueno, Isa, ha sido un honor escucharte y te deseamos un feliz año nuevo. Muchas gracias. En una noche tan especial no nos pueden faltar nuestros colaboradores. Ellos son Ani. Buenas noches. Kindo. Buenas noches. Mari. Buenas noches. Y Renanda. Muy mucho. Y todos los que están como públicos sentados en nuestras metas disfrutando del champán. Sin duda, el año comenzó como si fuera un año normal. Comenzamos con la fiesta de Año Nuevo. Más tarde vendría el Día de Andalucía y los carnavales. Y el día 7 de marzo varios autobuses se dirigieron hacia el monte para visitar a la Virgen del Rocío. Esta fue una jornada agradable y llena de emoción y también de risa. Y en ese mismo momento nacieron todas las flores del jardín del universo. Y tus reinos están al monte, padre de los almonteños. Y si tengo que besar, beso diciendo tu nombre, paloma blanca de pao, madre de todos los hombres. Y si tengo que cantar, cantar con pa de tus vientos, con un pellizco besar, tener la misma por dentro. Y si tengo que mirar al cielo de mi horizonte, llevará mi alma contigo, reino y pastora del monte. Rocío, señora, a toda la luz del camino la luz de mi aurora. Lucero que ilumina el tiempo de toda mi sola. Al monte será siempre el reino donde te gola. Sin embargo, una semana más tarde, ¿quién nos iba a decir a nosotros que no íbamos a poder salir de casa hasta que no pasaran más de tres meses? Pero esos tres meses dieron para mucho. El pueblo se desinfectaba a menudo. La gente, a falta de mascarilla, las cosía. Cada tarde salíamos a los balcones a aplaudir para agradecerle a aquellas personas que estaban dando su vida por nosotros. Las calles estaban vacías, pero bueno, ¿para qué mentir? Eso ya estábamos acostumbrados. Pero lo que nos faltó fueron las ganas de divertirnos y de luchar juntos. Quédate en casa. 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 Mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, quédate Quédate en casa, quédate Quédate en casa, quédate Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente Y dice así, mira Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa Yo me quedo en casa La verdad es que viendo estas imágenes uno solo se acuerda de lo positivo Hubo un momento muy divertido, ¿verdad? ¿Cómo llevasteis vosotras, por ejemplo, el confinamiento? Esos días, los días más duros, los primeros meses Los primeros meses no nos atardíamos ni a salir a la calle Pero luego mis vecinos y vecinas me animaron y salimos todos de acto a las tardes salimos Tenéis una calle muy animada vosotros Más animada de la cuenta estaba ahí ¿Tú te unías también, Fernanda? Sí, yo ya me animé un poco más a lo último Pero también, también me fui allí con los vecinos y con Mari Nos fuimos todas las tardes allí a bailar Y a hacer cada uno lo que podíamos Yo no, yo no bailo ahora no porque me caí Pero a ti te hemos visto en el vídeo, asoma a la puerta, Mari, perdón, Antonio Porque también te movías, también bailabas lo tuyo También entre el público, entre los comensales que tenemos aquí sentados Los tertulianos que tenemos sentados en las mesas También tenemos a nuestro copresentador Aurelio Que va a preguntar a los que están ahí sentados Nos va a comentar también cómo han llevado ellos la cuarentena y todo Buenas noches, gracias compañero Mira, hemos visto dos vídeos muy bonitos Voy a hacer mención especial al primero de Almonte Porque fue, digamos, la última salida que hubo antes de quedarnos en nuestro domicilio, confinado Y tenemos aquí, nos acompaña esta noche El manijero de la Lanza, José María A cual le quería preguntar Yo, buenas noches, José María Hola, buenas noches ¿Qué hay? Mira, quería preguntar a ver qué emoción me podría resaltar de ese viaje al monte Que saca, saca positivo de aquel viaje que tuvimos allí Bueno, pues fue una colaboración muy buena de todos los pueblos de Inoales Que es una unión muy grande De un poco pequeña ¿Sabéis? Estar tres autobuses como salimos Y llegar allí, estar junto a la vía entre Rocío Con la vía de Tórtola Con todos los ciudadanos y todo el pueblo Pues fue una convivencia muy bonita Y, vamos, inolvidable Aunque estaba un poquito también ya asustado Porque no se avecinaba también lo del COVID Pero bueno, lo pasaba muy bien todo Entrañable, vamos Claro, y vamos un poquito con el miedo en el cuerpo, ¿no? Porque ya se estaba empezando a oír Que había contagios cerca Pero, ¿tú notaste alguna sensación de miedo allí en aquellos momentos o algo? No, no, miedo no Ahí estaba todo el mundo saludándonos Y tenía un poquito de resparo Pero bueno, todo el mundo estaba muy bien allí Luego que vino, yo en particular cuando llegué a mi casa Pues sí, empecé a pensar Y estuve una semana o diez días pues muy asustado Hasta que ya pasó el tema este Y ya nos dimos cuenta que, gracias a Dios No había pasado nada No habíamos traído ningún contagio ni nada hacia casa En el pueblo demás, todo muy bien Perfecto, pues muchísimas gracias, José María Vale Ahora, sobre el segundo vídeo que hemos visto Me gustaría hablar también con Con otro tertuliano que tenemos aquí Es Federico Federico, porque es Me gustaría hablar con él porque él tuvo Digamos, el confinamiento en dos partes Porque la primera parte del confinamiento La más dura la he cogido en Barcelona, ¿verdad Federico? Sí, así es Y la segunda sí que la puedo vivir por aquí Sí ¿Nos podés contar un poco cómo fue, cómo ha sido tu experiencia? Pues sí, mira, yo la experiencia mía es que Cuando empezó esto de la pandemia Yo estaba en una ciudad que es donde vivo Que es Mataró, de Barcelona Y entonces, los primeros días yo estaba en casa Y no me daba cuenta de lo que estaba pasando Pero a los dos o tres días tuve que ir a la farmacia A comprar medicina Y cuando salí a la calle Y vi la calle totalmente vacía Vacía, que no había nadie Ese es un sitio donde siempre hay mucha gente por la calle Y entonces a mí aquella sensación me dio Me causó, sí, la verdad, sí no temor Pero un respeto muy grande Sí Cuando yo vi que no había nadie, nadie en la calle Claro, sí, la verdad es que Acosumbrado, sobre todo, a una ciudad A verla siempre llena de gente, ¿verdad? Y luego, cuando te viniste aquí a Inojales ¿Cómo lo viviste aquí? ¿Fue diferente? Bueno, sí, totalmente diferente Porque prácticamente ya estábamos más acostumbrados O sea, ya lo vivimos más, casi que, por decirte, más natural Aquí también la convivencia es más Hay menos gente Yo voy mucho al campo Y entonces, echas, no lo echas tanto de menos esas cosas O sea, aquí prácticamente yo no lo he percibido Prácticamente no lo he percibido Sí Perfecto Bueno, Federico, pues muchísimas gracias, ¿eh? De nada Gracias Bueno, compañero Pues seguimos con ustedes Y así, un día y otro Hasta que llegó mayo Y con ello nuestras deseadas fiestas Muy diferentes Pero no nos faltaron la ilusión Y las ganas de divertirnos Porque sabíamos que juntos Éramos más felices Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada Si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo En las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada Si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Que no soy nada Si no tengo tu cariño Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Tanto tiempo sin verte Es como una condena La ventanita del amor en pedazos ¡Vámonos! 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 Pregúntale que si me voy a dejar morir, tanto tiempo diciéndote que te voy a dar el pedazo. Bueno, las fiestas, las fiestas es la verdad que los peores momentos que hemos vivido, yo intento ser positiva, pero han sido las fiestas, no, porque es que era lo que estábamos esperando, era el acontecimiento del año y fue un poquillo duro, porque igual que el confinamiento, pues lo vivimos con ilusión, aquí tampoco porque nos encierren en casa, eso es lo que hacemos muchas veces, aunque no hubiese virus, pero las fiestas sí que se nos hizo un poco más duro, aún así también tiramos para adelante esos días y los celebramos como pudimos. Yo recuerdo que esos días me reuní con mis hijos en la terraza, nos pusimos música, nos hicimos una carpa, ¿qué hicisteis vosotros, por ejemplo, de especial estos días? ¿Hicisteis algo, tuvisteis algo, lo celebrasteis de alguna forma, aunque sea encerrados en casa? Yo sí, yo lo celebré, con mis hijos en casa, hicimos una barbacoa y comimos aquel día todos juntos, como en vez de comer en el paseo, como se suele comer el día de la fiesta o en algún bar, pues comimos en casa todos juntos y celebramos el día de la Virgen en casa. También tenemos recursos, ¿verdad? Marituno, ese día no... Yo las fiestas no son un mismo día. No, en general, no haya habido. Ni noche buena, ni fiesta, pero vamos, salgo y entro y noche de menos, y mucho, eso sí. Hubo una misa. Sí, lo vimos, sí, lo vimos, sí, lo vimos. Hubimos viendo la misa. Aurelio, adelante. Buenas de nuevo. Hemos empezado un poco tensionados por los recuerdos del confinamiento, pero bueno, ya estamos hablando de fiestas. Pese a que no haya habido fiestas, vamos a preguntarle aquí a Tertuliana, Elena. Elena, muchas cosas se han suspendido por medio del confinamiento. Una de ellas, las fiestas. Las fiestas, digamos, en qué... Evidentemente hay muchas de menos todas las fiestas, pero ¿qué es lo que más de menos has echado, digamos? Hombre, yo he echado muchísimo de menos, pues, la víspera, la procesión de la Virgen por la carretera, que eso es lo que más me gusta de todas las fiestas. Eso es lo que más me gusta. Y el día de la víspera, por la mañana, si os acordáis, salió triste el día. El cielo estaba sollozando, porque había una llovizna, un día gris, un día que estaba triste. Y yo, pues, desde mi casa, se ve la ermita, bajé la puerta falsa, salí un poco, vi la ermita, le pedí a la Virgen que nos bendijera a todo el pueblo y a todas nuestras familias y a toda España, claro. Y que esto terminara lo antes posible, cosa que no ha podido ser así, pero si Dios quiere, terminará. Entonces, eso es lo que más eché de menos. Bueno, ¿y del baile? ¿Del baile no te acuerdas? Yo es que no sé bailarín, no sé, del baile no me acuerdo. De la danza, claro, de eso sí, pero del baile en particular, no. Pero de todo lo que es la fiesta, sí, del toro, que es un día también muy bonito y muy emocionante. Eso también, sí, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Bueno, compañeros, continuamos por ahí, ¿vale? Muchas gracias, Aurelio. Poco a poco fuimos saliendo a las calles y recuperando la normalidad. Teníamos ansias de salir y cuando salimos, pues, mucho aprovechamos para bailar también. Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta Moviendo la cintura Así, así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Así llegó el verano Un verano más tranquilo Donde no hubo más evento Que nuestro mercadillo hortofrutícola Y artesanal Que, por cierto Tuvo mucho éxito Aquí estamos En el huerto de Ana Desde por la mañana Tomate Pimiento Berenjena Remolacha Nabo Javicha En el huerto de Ana Hay lo que te dé la gana Para el próximo mercado hortofrutícola de Hinojales Bueno, también tuvimos el mercadillo Que tuvo Tuvo mucho éxito Se puso en el verano Cada sábado era Y tuvo mucho éxito Se animó el pueblo Eso hizo que después de que estábamos tan retenidos Todo el año Todos los meses previos Pues saliéramos con todas las ganas del mundo Entonces estuvo muy bien, la verdad Toda la gente salió Participó Compró Vendió Allí Y además le damos salida a nuestras cositas Que ahí nos ves en el huerto Como nos lo curramos antes Nosotros ya tenemos productos Quindo, tú saliste a comprar Yo te vi a ti Con tus cestas llenas todos los días Yo sí, yo claro Yo tenía que comprar todos los puestos Después de haber intentado mover el mercadillo Estábamos un poco comprometidos con el tema Había que poner en valor los productos de Hinojales Y era importante Era una forma de empezar a tomar actividad Sin asumir demasiado riesgo Y eso Posibilitó que mucha gente Saliera, se animara Y era pues un poco como el paseo habitual en verano Cualquier tarde, a última hora Y además qué cosas, verdad Qué cosas se hacen en Hinojales Porque vaya las artesanas y artesanos Sí, sí Que hay muchas cosas escondidas Y aquí hay mucho talento Y mucho arte en este pueblo La verdad es que sí Sorprendente Sí, sí Luego pues comenzó la vuelta al colegio A los institutos y universidades Con mucha preocupación para proteger a los nuestros Pasaron los meses Y hemos llegado hasta el día de hoy 31 de diciembre Y bueno, aquí estamos En Nochevieja Para dentro de un poco tiempo Muy poco tiempo Comenzar con las uvas Y comentar comienzo al año 2021 Pero vamos, este año no ha sido tan malo Hemos contado muchas cosas malas También muchas cosas buenas Entre nosotros Yo sinceramente siento Que yo he aprendido mucho este año He participado He sacado lo bueno Hay que tener una actitud positiva ¿Qué de bueno habéis sacado vosotros este año? Por ejemplo, Quindo Y respondiéndome A ver qué es lo bueno ¿Qué titular positivo le pondrías a este año? Pues yo creo que lo más positivo Al menos para mí es Que precisamente el año Que no hemos podido salir Es el año que más he conocido A los vecinos de Hinojales Es el año que Los pequeños momentos Que podíamos vernos Y que podíamos cruzarnos Es como si Fuéramos desnudos Como si no tuviéramos Ningún reparo en expresar Los sentimientos Y las preocupaciones Que teníamos en ese momento Y eso te hace Estar mucho más unido A todo el mundo Es muy bonito Yo creo que es una experiencia En ese sentido positiva Maldita sea el año 2020 Pero En ese sentido Yo creo que hemos ganado mucho Y que bueno Y espero que esto Siga para adelante Cuando podamos salir Y darnos un abrazo Y Y normalizar la vida Y además que tenemos También la suerte De que en el pueblo Todavía no ha habido Ningún caso del virus Y esperemos que así sea Aurelio Ibas a preguntar algo Sí porque ahora Vengo yo con la buena noticia Del día Porque tenemos La primera persona Bueno Hinojales Hinojales En el pueblo Donde había cero Casos de COVID ¿Verdad? Pero tenemos con nosotros La primera persona Hinojales Que se ha vacunado Bueno Se ha puesto la vacuna Del COVID ¿Verdad? Nos acompaña Coro Hola Coro Buenas noches El día de ayer Fue el día Que pusieron la vacuna ¿Verdad? Bueno Digamos ¿Dónde trabajas? ¿De qué trabajas? Yo he trabajado En una residencia Trabajo de auxiliar Ajá ¿Me podrías contar Bueno Cómo ha sido La sensación Que se ha vivido Allí entre Entre los mayores Y bueno Y empleados Y todo el mundo A ver ¿Qué sensación ha habido? Hombre La verdad es que al principio Teníamos un poco De miedo Pero luego ya Cuando nos iba pasando El tiempo Y eso Ya nos enteramos Que nos van a vacunar Pues ya se ha quitado Se quitó Y tenemos muchas ganas De que llegara A la residencia Ajá Y bueno ¿Sensación positiva? Pues la verdad es que sí Ha sido buena Bueno Podemos decir que Ya vemos un poco La luz al final del túnel ¿No? Hombre Todavía tenemos que tener Mucho cuidado Tenemos que tener Mucha precaución Y seguir con las mismas Cosas Con los mismos protocolos Y todo Pero bueno Tenemos un poquito De luz ya al final Yo creo que esto Se merece un aplauso ¿No? Bueno compañeros Pues sigan Sigan por ahí Sí Conectamos con Jessica Que me parece que tiene Algo que decirnos Jessica ¿Dónde? Sí Antonio Ya hemos localizado Donde está La juventud de Hinojales Sí, sí Vamos a entrar A ver si nos dejan pasar Y vamos a entrevistar Aquí a la juventud Que tenemos aquí en Hinojales A ver qué nos cuenta ¿Se puede? Aquí están Aquí está nuestra juventud Hinojales Jugando al bingo Hola Buenos días Venimos aquí a entrevistaros A ver Que nos digáis Cómo pasáis La noche buena La noche vieja Perdón Que vamos a tener Este año tan atípica Vamos a entrevistar aquí Hemos cortado el bingo Hoy no se lleva Ni los pesetillas Ni los durillos Ni nada A ver, a ver Vamos a ver Aquí vamos a entrevistar Amado Amado Dime ¿Cómo va a pasar usted Esta noche buena Esta noche vieja Aquí atípica Que tenemos este año Hinojales Me parece que comiendo Por la noche En casa de mi hija Y viniendo a mi casa Y acostarme Nada más Bueno, está muy bien Porque lo que nos ha dicho Fernando Simón Que tengamos precaución ¿Verdad? Bueno, vamos a preguntarle Por aquí a Jeromo Mira, vamos a preguntarle A Jeromo Que Jeromo es un panzón Que se encontró aquí A una panzona Y se vino a vivir De Fuentes de León Así que le vamos a hacer Un concursito De preguntas Vamos a ver Jeromo Hola Muy buena Muy buenos días ¿Cómo va el bingo? Va muy bien Aquí venimos a echar ratito ¿Pero crees que vas a ganar Copa esta noche vieja O no? Yo esperaba A ver si ganara Si quiera Para una cajilla mantecaba Algo Bueno, pues vamos a hacerte Unas preguntas A ver si sabes bien De Hinojales A ver si ya eres un buen panzón O sigues siendo un zorrino No sabemos todavía Vamos a ver Tienes que decir Tres palabras típicas Que solo se digan Aquí en Hinojales Solo Venga Piénsate Vamos un poquito Tres Te hemos puesto fácil Pero como ha dicho Tres palabras Tres palabras De las que se suelen decir aquí Tres palabras o expresiones Que usamos aquí en Hinojales Que solo la entendemos nosotros Que no lo entiende nadie Es que ahora me coge en blanca Hinojales El cambio que tiene Desde que está aquí De panzón Carlos ¿Cómo está aquí? ¿Cómo se encuentra aquí Usted y su mujer Desde Camenio de Barcelona? Muy a gusto Muy a gusto Y muy tranquilo Y muy bien De momento Mientras que no Nos pongamos malos Eso es lo principal ¿Y cómo lleva el confinamiento Que llevamos desde este año? Eso lo llevo yo muy bien Muy bien confinado O cocinado Sí, aquí en este pueblo Tenemos que decir Que seguimos siendo Los que tenemos Libre de COVID-00 Porque somos muy prudentes ¿Verdad? Como no se lleven El premio hoy del bingo Aquí el nuestro No se lo van a llevar hoy Bueno Antonio Pasamos conexión a plató Y ya te iré diciendo Cuando vaya dando Una vuelta por el pueblo Venga Vamos a desearle a todos Nuestra juventud Un feliz año ¡Feliz año! ¡Feliz año! Gracias igualmente ¡Uf! Pues tampoco Aquí no hay nadie Menos mal La gente está haciendo El confinamiento Estupendamente Es especial para esta nochevia Seguramente que la gente Está haciendo de comer Todos metidos en la cocina Todos preparándose Maquillándose Y viendo nuestra gala En directo Seguro, seguro, seguro Venga Antonio Pasamos porque Llevamos un rato Dando vueltas Y el pueblo está Vamos Un pueblo fantasma No encontramos a nadie Venga Antonio Luego te doy otra vez Paso Bueno, muchas gracias Jessica Nosotros volvemos en unos minutos No os mováis de la pántara Macrobotellón produce un nuevo rebrote ¡Qué fuerte! De verdad que no entiendo a los chavales Con la que está cayendo Cada día más contagio Y más muertos Y ellos Ellos se van de fiesta Como si nada ¿Y qué me decís De las fiestas ilegales En los pisos de estudiantes? ¡Qué poca vergüenza! ¿Es que no se da cuenta Que están matando a sus abuelos Y están arruinando Nuestro negocio? A ellos nos da igual Pero si es lo que yo le digo A nuestra hija Que un año sin salir Tampoco es para tanto No son normas Es responsabilidad No son ellos Somos todos Hay que venir todas las mañanas A desayunar al bar de frasco Porque tiene unos bolletes cojonudos Mira qué rico Con paté Para mí Abro por la mañana Y cierro cuando me da la gana Aurelio ¿Qué vienes? ¿A traerme una multa? No, mire En estos tiempos Que traemos cosas buenas Vengo a traerte el regalito ¿Para nada? ¿Qué te lo viste? ¿Eso? ¿Será eso? ¿Qué te lo viste? Pues una cosa Que te voy a regalar Muy buena Y que te va a gustar Desde luego El cuerpo de correos Nunca nos defrauda Y nuestro cartero Aurelio Menos todavía Muchas gracias Aquí tienen vuestro regalo Gracias Oye, ¿y dónde nos vamos a quedar? Porque no hemos reservado ni nada ¿He subido yo? Mira Oye, mira Aquí pone hostal Sierra de Tórtola Ahí sí preguntamos Vamos a preguntar Vamos Qué frío hace Qué frío Pues mira, ahí ponía Que hoy hay un mirador Luego vamos a ir a ver el mirador Sí, luego vamos Porque tiene muy buena pinta ¿Eh? Ahí está aquí La suerte Hola Buenos días Hola, buenos días Mira que venimos Y tenemos Este mismo sitio Para quedarnos Aquí nos podemos quedar ¿Eso que es un hostal? Sí, aquí es un hostal ¿Para cuánto tiempo? Somos nosotros dos Tiempo No sabemos Porque nos ha gustado tantísimo El pueblo Que igual nos quedamos aquí Unos cuantos días Una temporada Una temporada Claro que sí Aquí estoy vuelto bienvenido ¿Ten comida? No Tengo mucha hambre ¿Tenéis hambre? Pues yo lo que tengo puesto Es un cuchero ¿Queréis? Un cuchero Calentito Calentito Muchas gracias Gracias Bueno, pues venga, vamos a ir animándonos un poco, vamos a hacer como un concurso, digamos. Vamos a poner unos acordes de una canción y el que la acierte, que levante la mano y le vamos a dar una copita de champán para que se vaya calentando, ¿vale? Compañeros, cuando quieran. A ver quién se la sabe, que levanten la mano, ¿vale? ¿Le suena a alguien? ¡Venga a animarse! ¿Le suena a alguien? ¡Ya sí, venga, ya sí! ¿Alguien? Ahí tenemos a alguien, venga, venga. ¿Te suena quién es? Claro que sí, señoras y señores, con todos vosotros, Rafael Acarra, explota mi corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. ¡Ah, ah, ah! En el amor no se cesará. Explota, 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 explota mi corazón. Explota, explota, explota mi corazón. ¡Liber, liber, liberai! ¿Qué te hace si tú te vas? Explota, 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 explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, explota mi corazón. Explota, explota, explota mi corazón. Explota, explota, explota mi corazón. ¡Liber, liber, liberai! ¿Qué te hace si tú te vas? Explota, 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 explota. Explota, explota mi corazón. ¡Aplausos! Gracias a Rafaela Carrá por haber aceptado nuestra invitación. Que ha venido aquí y acaba de reír. En una gala de Nochevieja no puede faltar la voz de la experiencia. Para ello tenemos el gusto de contar esta noche con Mari, Fernanda y Elena, allí sentadas entre públicos y más gente de disco también. Sabemos que las navidades como las conocemos actualmente, no siempre han sido así. Mari, ¿tú cómo recuerdas la Nochevieja y el Año Nuevo, cuando eras más joven? ¿Qué hacías durante esos días? Uy, yo sabía que desde que empezaba el 1 de diciembre cogíamos una botella de anil, una pandereta, todos chiquillos, ni una mátota por el pueblo, cantando villantico. Porque como otra cosa no teníamos en el pueblo, nosotros nos animábamos. Eso es lo que hacíamos. Eso te cuento de pequeña, ¿eh? Sí. Pues yo ya de mayor, ya no te cuento nada. Eres mucho un niño, ¿verdad, Mari? Sí. Niños. Montones, ¿eh? Y nos íbamos de puesta en puesta, tocando, y ellos pillancias como ellos en fila, y eso lo hacíamos. Ahí nos divertíamos, porque no había otra cosa. Con un duro a lo mejor nervosillo, ¿eh? ¿O nada? Se explotó. Fernanda, tú, ¿tú qué se cenaba en Nochebuena en esa...? Cuando tú eras más joven, en las Navidades, ¿qué cenabais en Nochebuena? En mi casa, bueno, pues en mi casa en esa fecha no era como ahora, que hay muchas cosas, de todo, ¿no? En esa fecha mi madre mataba un gallo por la mañana y hacía la comida un pa' por la noche. Que cenábamos todos, mis dos hermanos, mi padre y mi madre, mi abuela y mi abuelo, y no lo pasábamos muy bien. Luego, después de que terminábamos de cenar, pues había mucha unión entre los vecinos. Yo creo que más unión que hay ahora, porque íbamos de una casa en otra, y como dice Mari, con la botella de lanín y la zambomba, que mi padre nos hacía una zambomba, y nos reuníamos en una casa y en otra y tocábamos la zambomba, la botella, en fin, nos lo pasábamos. Yo, de pequeña, me he pasado las Navidades muy bonitas. Ahora son otras Navidades bonitas, pero, no sé, otra forma, más lujosa. Yo sí, te has preguntado por las Navidades, ¿no?, por las cenas de Nochebuena, pero, ¿y Nochevieja? ¿Y las uvas? ¿Y la entrada al Nuevo Año? ¿Cómo se vivía eso? Yo, es que, Nochevieja, en mi casa, cuando yo joven, no se celebraba Nochevieja. Mari, tú, en tu casa, la Nochevieja sí que se celebraba, ¿la entrada al Nuevo Año? Sí. ¿Y cómo era? ¿Qué hacías? ¿Comíais uvas o no comíais uvas o cantabais? No, pero cuando eran los niños pequeñitos, nos tomábamos la uva y sacábamos. ¿Y cuando tú eras chica? No, pero no. Ah, yo era chica también. Pero no me apeló tres, me está de mi madre, 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 me está de mi madre. Aurelio, ¿qué ibas a decir? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver este público cómo está. Vamos a ir preguntando. A ver, Elena, a ti cuando, bueno, de pequeña, ¿qué te traían los reyes? Uy, a mí los reyes, pues siempre nos traían algo, pero entonces los reyes eran pobres como era la vida en los años 50, pobres. Me traían pañuelos, caramelos, calcetines, normalmente eso. Y en casa de mi vecina, que tenía la tienda, recuerdo que siempre no estaban los reyes. Y era nada más y nada menos que en esos años 50, una tableta de chocolate entera para mi hermana y para mí. Y un duro, diez reales para mi hermana, diez reales para mí. Y eso eran los reyes de mi vecina. Pero eso era una fiesta, porque una tableta de chocolate en el principio de los años 50, no te digo nada. Casi igual que ahora, ¿verdad? Casi igual que ahora. Sí, sí. Pero muchas gracias, Elena. Vamos a ver, vamos a ir preguntando por aquí a ver los reyes magos. A ver si aquí el amigo José María se acuerda de... ¿Te acuerdas de los comienzos de los reyes magos aquí en Inojales? Sí, sí me acuerdo. Yo era sobre los años 76, 77 y yo de pequeño no había escuchado nunca de haber reyes magos aquí en el pueblo. Y entonces estábamos un amigo junto ahí en una casilla que nos juntaba con los amigos, que le llamábamos al club entre nosotros. Y hice yo una propuesta y digo, ¿por qué no hacemos reyes magos a ver qué tal nos sale? Total, nos pusimos de acuerdo unos amigos nuestros y fui yo uno de ellos, Barbino y Severo. Con unos burros que nos dejaron mi padre y el padre de Barbino, hicimos los burros y untamos 10 kilos de caramelo y fue lo que estuvimos, lo estuvimos repartiendo. Y a raíz de ahí recuerdo que todos los años ya untamos muchos kilos de caramelo, ya participaba todo el mundo, ya teníamos trajes especiales, con capas, con todo. Y bueno, yo tengo la experiencia que fuimos los primeros pioneros en iniciarnos hacia adelante para que hubiera reyes en el pueblo. Y yo tendría ya 16 años, así tendría yo. Y entonces a raíz de ahí no se ha perdido la tradición, sigue todo el año ya. Y en burro, ¿no? Una cosa que poco he visto por ahí, ¿no? Sí, muy curioso, es burro, que es lo que teníamos en aquella fecha, luego ya lo hemos hecho con caballos, lo hemos hecho ya en tractores, en fin, que un poco hemos ido buceando un poquillo a raíz de cómo ha ido la vida avanzando un poco más, claro. Bueno, señores, pues aquí tenemos el primer rey mago comunional, ¿no? Bueno, compañeros, pues seguimos por ahí, ¿vale? Conectamos de nuevo con Jessica, con nuestra reportera Jessica. Jessica, ¿ahora dónde te encuentras? Hola, estás, te veo que estás en la casa de Tedoro. Hola Antonio, aquí estamos en casa de Tedoro Delgado y le vamos a preguntar a ver cómo eran sus navidades de cuando era un chiquillo. Vamos, de ayer. Tedoro, ¿cómo estás? Primero vamos a preguntarte cómo llevamos este año tan atípico. Este año lo llevamos malamente porque no nos podemos juntar. Y a él le gusta mucho juntarse con la familia, ¿verdad? Sí, con mi gente, con mi gente. ¿Y qué recuerdas tú de cuando tú eras un chiquillo de los reyes, de las navidades, de la nochebuena? Yo recuerdo que entonces no había reyes ninguno porque no nos echaban nada. ¿Nada, nada, nada? Nada, nada, nada. Ni un cachito pan duro ni nada. Pan duro a lo mejor sí. Y un cachotocino, eso sí. ¿Y no había entonces ni polvorones, ni turrones, ni nada de eso? No, no, entonces no había eso. ¿Y los reyes? ¿Tampoco te han traído entonces de chico? Los reyes me acuerdo cuando tendría yo seis o siete años que me echaron un caballino porque mi hermano Aurelio se lo quitó a los amados que iban repartiendo los reyes por la calle. Es lo único que me acuerdo. Y tendría yo seis o siete años. Claro, mi abuelo también me ha contado a mí esa historia de que vinieron un año repartiendo unos juguetillos así, que iban con el cubra y eso repartiendo juguetes. Y mucha gente que todavía no recuerda. Y luego ya nada, ni nochevieja, ni una. Nada, nada, eso nosotros no lo hemos conocido hasta después de yo casado, no he conocido yo ni las rubas ni nada de eso. Entonces no había nada, llegábamos, decíamos mañana año nuevo y ya está. Ni besos, ni abrazos, ni nada, ni nada, ni fiestas, ni nada. Ni cotillón, ni nada. Nada. Bueno, Tedoro, ¿y qué nos cuentas de estos años que has vivido tú tus navidades aquí en casa y tus cosas? Pues nosotros muy bien, porque nosotros nos hemos juntado aquí, se han juntado toda mi familia y algunos que pasaban por la calle también se metían. Y aquí hemos estado todos, y esto estaba lleno siempre. Y se juntaba el ciento y la madre, ¿no? Sí, aquí la casa está llena. El comedor este hasta el palo. Sí, sí, hasta yo entro por aquí atrás y también vengo a tomarme la copita, eso lo sé yo. Y te tomas la copa y todo el que entre, ¿sabes? Entonces este año estará un poco tristón, ¿no? No, este año estamos los mueños solos. Y yo, cuando acabo de comer, me acuesto. Pues este año no, Tedoro, porque este año tienes que ver con nosotros en directo la gala que tenemos preparada para esta noche. Bueno, pues entonces la veremos. Hombre, ya sabes, te duermo un poquito ahora a la siesta y aguanta esta noche que tienes que vernos en directo. Sí, bueno. Bueno, pues Tedoro, te deseamos que pases una feliz noche y un feliz año nuevo y que sigas muy bien, con mucha salud, que te veamos por ahí muchos años. Muchísimas gracias. Antonio, te paso al plató y nos vamos, que no nos da tiempo a vestirnos. Bueno, vamos a ver, vamos a dar paso a tu actuación, a ver si te suena. A ver, Sebastián, ¿quién es? Soy yo. ¿Quién vienes a buscar? A ti. Muy bien, muy bien, Sebastián. Venga, con todos vosotros, Pimpinela. ¡Aplausos! 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 ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós. Ayúdame. No hay nada más que hablar. Piensa en mí. Adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. Muchas gracias, que bien canta. Venga, vamos a preguntarle a los invitados cómo han pasado estas Navidades. Mari, ¿tú cómo estás pasando esta Navidad? Bien, tranquila, normal, recibiendo a mis hijos, quedar viviendo uno ahora, otro luego, otro luego, para no aglomerarnos. Ya no tengo mis dos nietos ahí, estoy muy contenta y acá. Yo las Navidades para mí hace mucho tiempo que no existen, pero ya con los nietos yo tengo más remedio que hacerme a las Navidades. No me gusten o no me gusten. El año pasado, por ejemplo, en Nochebuena, o un táctico, o un táctico. Sí, el año pasado nos juntamos, todos, vinieron todos, nos juntamos. Este año, además, que hoy ha venido uno, el otro día ha venido otro y el otro día, nos han querido juntar. Hace la decisión de yo, ¿eh? Pues yo no sé, lo he... Se lo he hecho, pero ellos lo han querido así, pues así es bien. Bueno, pues vamos a preguntar a nuestros invitados a ver cómo están pasando ellos las Navidades. A ver, Rosy, por ejemplo, cuéntanos, ¿cómo estáis pasando estas Navidades tan extrañas de este año? A ver, son unas Navidades más diferentes, porque en estas fechas siempre nos juntamos la familia y estamos todos juntos. Este año, pues no puede ser, estamos los más allegados, cada uno en casa. Pero bueno, adaptándonos a las circunstancias y felices de que, por lo menos, tenemos todos salud. Y ojalá que el año que viene, pues nos podamos juntar todos. Exacto, eso está muy bien, la verdad que está muy bien. Vamos a preguntarle también aquí al amigo Sebastián, a ver sus Navidades, cómo están siendo. Sebastián, tus Navidades este año así tan atípicas, ¿cómo te están resultando? Bueno, yo especialmente, como comentaba antes de otra señora, las Navidades no es que sean una pasión para mí especialmente. Sí que es verdad que es diferente, porque es diferente porque nosotros que estamos casi todos fuera de aquí, unos por un motivo, otros por otro, pues la realidad es que no han podido venir, unos por miedo, otros porque están confinados por determinadas circunstancias. Entonces, pues dentro de la normalidad, bueno, vamos intentando llevarlo. Mi madre es mayor, pero vamos, dentro de eso, pues más o menos lo llevo bien, ¿eh? Dentro de otras posibilidades, cómo se puede llevar, vamos. Vamos, se siguen celebrando, de otra manera, pero se siguen celebrando. Exactamente, intentamos buscar una normalidad dentro de la normalidad, pero vamos, intentamos que sea lo más normal posible. Dentro de las circunstancias, no nos podemos juntar todos, yo no puedo ver a mis hijos, por ejemplo, porque están en otra comunidad, no podía verlos. Pero dentro de eso, pues bueno, estoy con mi hermano, estoy con mi madre, han venido algunos de fuera, pero pocos. Pero dentro de eso, pues intentamos que sea un poco lo más agradable posible, sobre todo por mi madre. A mí particularmente me da casi igual, pero por mi madre, sobre todo, porque es una persona mayor, y entonces no sabemos cuándo estará. Y entonces queremos que nos sufra, ya que todos los que no están fuera de eso, pero nosotros intentamos conversarlo con nosotros mismos, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Es la forma que tenemos de pasarlo este año. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer, Lera. ¿Te va a preguntar lo mismo? Sobre lo mismo, a ver. ¿Cómo están pasando estas fiestas? Pues estas fiestas, normal. Acordándonos de las familias, porque iban a venir, pero claro, no ha podido ser. Entonces, pues más tristes para todos, pero bien, bien. Perfecto. Muy bien, compañeros. Pues como ven, pese a que son atípicas, pero se siguen celebrando y juntando a algunos familiares. Vamos nuevamente con Jessica, que creo que ha hablado con algunos vecinos del pueblo, que están en la calle. A ver cómo están pasando ellos las navidades. Adelante, Jessica. Pues aquí tenemos a unos niños y les vamos a preguntar qué tal estas navidades. A ver, Raúl. Bien. ¿Qué tal estas navidades atípicas? Bien. ¿Y papá Noel ha venido o no ha venido? Sí. ¿Le has escrito una carta? Sí. ¿Y ha traído cosillas? Sí, muchas. Tres en dos libros y futbolista de Plymóvils. ¡Oh! Y Zaira, Zaira, ¿qué nos cuentas de estas navidades atípicas que tenemos? Bien, bien. ¿Sí? ¿Te lo estás pasando bien igualmente? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y el confinamiento? ¿Cómo has llevado este confinamiento? Bien. ¿Y esta noche vieja? ¿Qué pensáis hacer esta noche vieja? ¿No sabéis? Ni idea. Yo voy a cenar con las familias y no, yo las bubas no me gustan. Y a mí tampoco. Ya somos dos. Sí. ¿Y qué vas a hacer entonces esta noche vieja? Pues comer con mis padres. Claro. Y tú, Zaira, ¿también en casa? Yo, sí. Creo que he visto a alguien entrar en la tienda. Vamos, corre. Vamos. Aquí tenemos a Esperanza. Hola, Esperanza. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo llevamos estas navidades? Muy bien. ¿Sí? Me aburría un poco por no salir, por no poder salir. Es que estamos un poquito aburridos, que la gente no se va a querer aquí y tampoco salimos mucho, ¿verdad? No, no, no. Aquí respetamos mucho y estamos muy bien. Así está el pueblo. Aquí seguimos libres de COVID y seguiremos, seguiremos. Bueno, intentaremos, por lo menos. Intentaremos, intentaremos. ¿Y esta noche vieja? ¿Qué piensas hacer esta noche vieja? Pues nada, ponerme el eso de dormir. Ah, el pijama, no te tienes que poner las lentejuelas, aunque sea en casa. En casa, en casa. Y, hombre, tendrás que vernos nuestra gala especial, ¿verdad? De noche vieja y comerte las uvas con nosotros. Ah, muy bien, muy bien. Pues si necesites que eso, pues a ver, pues sí, sí. Sí, sí, Esperanza es fiel a nosotros y seguro, seguro que esta noche vieja se comerá las uvas con nosotros. Bueno, Esperanza, que pases una feliz noche y feliz año nuevo. Gracias, igualmente para vosotros, que lo paséis muy bien. Feliz fiesta y principios de año. Aquí hemos encontrado a Amado, le vamos a preguntar a Amado qué tal lleva este año con estas Navidades atípicas. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo van las Navidades? Bueno, regular. ¿Por eso? ¿Qué te pasa? No, la tele, que te interesa mucho. Uf, es que es verdad, tantas noticias. Las noticias son las que peores están, porque gracias a Dios y no Ale, no tiene ni un caso. Eso, eso. Nosotros siempre precavidos con nuestras mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad. Me preguntar a mí, que no tengo una cara. Por eso mismo estoy diciéndolo. Ya vengo del campo ahora. Tengo que quedar con ella ahora, donde está. Yo vengo del campo. Venga, tengo por ahí. Bueno, Amado, ¿y qué vas a hacer esta noche vieja? A ver, cuéntanos. Poco cosa, poca cosa. Hombre, tú que estás aquí, en plena, en frente de la iglesia, sabiendo que este año se van a comer aquí, se van a retransmitir, se van a retransmitir, sí, comer, no porque no nos podemos juntar, pero se van a retransmitir aquí en directo. Te las comerás, aunque sea aquí desde la puerta, ¿no? Claro, pues me asomaré. Hombre, con mascarilla, por favor. También, sí. A ver si estoy con ella, espérate. Ya ha picado, ya ha picado. Para que vea que la tengo, ¿eh? Tere, ¿qué tal estás pasando estas Navidades tan atípicas que tenemos ahí en Inojal? Las Navidades, yo como siempre, más o menos, ¿qué más da? Mucho frío. Eso sí, mucho frío. Está haciendo frío, pero bueno, como siempre. Bueno, hoy tenemos un día muy bueno, hoy tenemos un día muy bueno de solito, podemos salir a tomar sol, por lo menos. Sol, sí, pero hace frío, ¿eh? Hace frío, hace frío. Como siempre. Hombre, son... ¿Y esta noche vieja, qué vas a hacer esta noche vieja? Por lo mismo, comer con mi familia, con mis hijos, mi marido y ya está. Bueno, tendrás que ver nuestra gala en directo de comernos las uvas en el campanario, por favor. Sí, por supuesto. Porque va a ser retransmitida para que nos podamos ver desde todas las casas de Inojales. Por supuesto que sí, que os veré, claro que sí. Sí, y Tere el año que viene... Y no la comeremos con ustedes. Claro, y Tere el año que viene estará con nosotros también en nuestra gala, seguro, porque ella es muy aparente. Seguro, seguro que sí, me llamáis para lo que os haga falta, que ahí estoy yo. Bueno, Tere, pues feliz año y que pases una noche estupenda. Gracias igualmente a todos, que la paséis bien, ¿vale? Venga Antonio, te dejamos, pasamos a conexión con Plató. Muchas gracias, Jéssica. Bueno, y Fernanda, y tú, que este año tienes un nuevo miembro en la familia. ¿Qué tal? ¿Y la Navidad, han venido? Sí, nos hemos, como están ahí en la nava, pues han podido venir y nos lo hemos pasado, pues la verdad que unas Navidades muy bien, porque hemos estado los tres hijos y mi nuera y la niña, una personita más en la familia. Después de un año tan malo, pues mira, esa noche por lo menos no lo tuvimos. ¿Ves? Hay momentos y hay circunstancias que alegran la vida. Dentro de lo malo, pues mira, fue una noche bonita. Me alegro mucho. Bueno, y Antonio, Antonio, que llevas un rato con la mano levantada, ¿qué quieres decirnos? Vamos a ver, Ani. Tú a mí me has dicho por teléfono, personalmente, que yo iba a hablar de mi película. Vine aquí porque se va a presentar mi película, Luna de los Ángeles. Y que sí va a hablar de mi película. Estamos acabando el programa y de mi película, que la tienen en el ordenador, que ya se la han mandado, no se ha hablado. Ni se va a hablar para nada y, por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar el escenario. Yo he venido aquí para hablar de mi película y no de lo que opina el personal, que me da lo mismo. De modo que si no se habla de mi película, me levanto ahora mismo y me voy. Pero, Antonio, ¿pero qué nos quieres decir de tu película? ¿Cómo? ¿Qué nos quieres contar de tu película? Pues no sé, por lo que tú preguntes, ¿no? Hombre, yo es que me has dejado tan impresionada con ese sketch. Es que pasa el tiempo, entra la publicidad, entran los anuncios, los vídeos estos absurdos que ya hemos visto y es que no se habla de mi película. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando veo una televisión es que me pagan. Y porque, como comprenderás, yo no vengo aquí a televisión, es como un parias, gratuitamente. Porque, si vengo es porque se va a hablar de una película que es mía, ¿no? Y si no, pues no vengo. Ahora te diriges otra vez a alguien del público. Es que... Pues no, pues venga, que cuenta lo que quieras sobre tu película. Bueno, si yo no tengo nada que decir sobre mi película, ¿eh? Sobre mi película, para eso tengo a los actores que son los que tienen que hablar sobre la película. Así que, que suban los actores. Rosy, sube ya y habla de la película. Porque si no veo que no, vamos a hablar de la película. Bueno, vamos a darle un poquito de publicidad a Antonio con su película, si no se nos va y el programa se va al traste. Aunque no se lo merezca. Aunque no se lo merezca. Bromas apartes. A continuación y en primicia tenemos el honor y el privilegio de ofreceros el estreno mundial del tráiler de la última película Luna de Lobos. Del magnífico y reconocido director de nuestro pueblo, Antonio Triano. Basada en la novela homónima de Julio Llamazárez. Por último deciros que ha contado únicamente con actores consagrados de Hinojales. Que como ya sabéis es un pueblo conocido como la meca del cine europeo. Bueno, esperamos que disfrutéis con este pequeño aperitivo como adelanto del próximo estreno de la película. Maseado. Maseado. Un día, otro y otro más aún, huyendo y sobreviviendo. Esta es nuestra historia y la de miles de personas. Pronto amanecerá y para entonces sabremos de estar escondidos. Allí arriba, ¿no lo oís? ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Necesitamos encontrar un sitio donde poder escondernos unos días. ¿Quién anda ahí? Quieto, donde está, le meto un tiro. ¿Pero qué hemos dicho, Dios mío? ¿Qué hemos hecho? Voy a bajar. ¿Ahora? ¿Ahora? Padre. No está. Se lo llevaron esta tarde. Vete, Ángel. Vete. Te van a matar. Te van a matar. Te van a matar. Vienen cada poco. Registro en las casas y se llevan algunos. A los que tienen familiares en el frente. ¿Qué haces aquí? Muchas gracias, Rosy y Kindo. Estamos a la espera del estreno de una película que muy pronto, todavía no sabemos la fecha, la podréis ver todos. Me dicen que tenemos que entrar en publicidad otra vez. ¿Otra vez? En unos momentos volvemos, en unos minutos volvemos. No os mováis, no os mováis. Buenos días, está. Buenos días. Buenos días, que frío. Dame una caja de ibuprofeno, por favor. Rosy, ¿no sería mejor que te tomara agua de carabaña? ¿Tú qué dices, Javi? Hombre, ibuprofeno para las noches de desfreno. Pues venga, pongo ibuprofeno. Pues mira, se me ha terminado, 20 a las 7. Pues venga, luego nos pasamos. Venga, gracias, gracias. Cierra la puerta, cierra la puerta. Igualmente. Hola, José, buenas. Buenos días. Hola, buenas tardes, buenos días. Que José, tío, que se nos ha caído el coche por un barranco. Vaya, no te preocupes, que eso está arreglado un rato. Vale, ya está estupado. Menos mal. Uf, menos mal. Si te faltan tornillos y eso es un lío, José el mecánico te hace navío. No te preocupes, que eso es un lío, José el mecánico te hace navío. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues vamos a seguir ahora... ...que como estamos aquí en tiempos ya próximos a los Reyes... ...tiempo así de mágica y demás... ...vamos a hacer un juego aquí raro... ...Sevastián, Sebastián... ...¿tu nombre a ti te gusta? Bueno, porque la singularidad en este caso concreto no me gusta, todos mis amigos se llamaban mucho y había tres o cuatro décadas y yo era el único, era un nombre raro. Bueno, como estaba hablando así de tiempos de magia, si te pudieras poner otro nombre, ¿cómo te quisiste? ¿Te gustaría amarte? Bueno, así a dote pronto, ahora mismo no me lo había planteado, pero lo único que tenía yo, yo me acuerdo cuando era pequeño que mi hermano, mi hermano pequeño, se llamaba Juan, no es que yo busque ninguna contralutación especial, pero digo, ¿y por qué yo me tengo que llamar a Sebastián? Y él se llama Juan como muchos jueces que hay por ahí, esto no hay derecho. Bueno, pues está muy bien, está muy bien, muchas gracias Sebastián. A ver, a ver, ¿qué nos inventamos contigo? Bueno, si pudieras tener un poder, te pudieran otorgar un poder, ¿qué poder te gustaría tener? Yo lo planteo muchas veces, si yo tuviera un poder infinito, sanar a la gente y dar felicidad a la gente, sería para mí un orgullo. Bueno, pues mira, estaría muy bien, ojalá te lo concedieran. Muchas gracias María, vamos a preguntarle aquí, vamos a ver, Ana, si tu vida fuera una película, ¿qué título tendría? Oh, clarísimo, Luna de Lobos. Ah, mira, mira, ¿y por qué? Porque me parece, la luna me encanta, me gusta mucho la luna, el sol, el cielo, los astros y los bos, porque me gusta el peligro. Ah, mira, mira, está muy bien, muchas gracias Ana. Vamos a ver, corvo. Si pudieras ser un animal, ¿qué animal te gustaría ser? Un perro. Un perro, ¿por qué? Porque él es el más fiel al ser humano. Perfecto. Venga, pues muchas gracias. Bueno compañeros, pues ya ven. Pero Cora, quedan unos pocos minutos para las uvas, tenemos a los tres presentadores en la puerta de la iglesia, ya tienen las uvas en la gana, están preparados que en ellos. Venga, que vamos a dar comienzo al año 2021. Antes de conectar con la iglesia, les dejamos con la actuación un año más de Mecano. Un fuerte aplauso y nos vemos en la iglesia. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el ángel, y gran de alfombra están. Los pezardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Tiene el reloj de ayer y acaloran el ángel y acaloran el ángel y acaloran el ángel y acaloran el ángel. Tiene el reloj de ayer y acaloran el ángel y acaloran el ángel y acaloran el ángel. Tiene el reloj de ayer y acaloran el ángel y acaloran el ángel y acaloran el ángel. Tiene el reloj de ayer y acaloran el ángel y acaloran el ángel. Tiene el reloj de ayer y acaloran el ángel y acaloran el ángel y acaloran el ángel. Tiene el reloj de ayer y acaloran el ángel 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 y acaloran La puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquilán Y alfombre salvo Y alfombre salvo Y alfombre salvo Buenas noches de nuevo Antonio Estamos ya a unos minutos de las campanadas Y os tenemos que explicar el procedimiento que es muy importante Primero va a sonar el carrillón El carrillón es un sonido de campana continua A continuación vendrán los cuartos Y por último las campanadas También tenemos que decir una cosa muy importante El reloj de nuestra iglesia siempre barca las 9 Y queremos recordaros que tengáis mucho cuidado Que no os atragantéis Ya bastante disgusto hemos tenido este año Como para acabarlo con otro más Bueno Benito Escarlata Contarnos un poco que tal ha ido vuestro año Bueno ya sabemos como empezó el año Primero más o menos bien Luego en marzo tuvimos que suspender todas nuestras actividades Nuestros compromisos profesionales Luego el año ha terminado bien Porque yo he cumplido mi sueño De trabajar en una película Bajo la dirección del gran Antonio Triano Que me dio uno de los papeles protagonistas De su última película Luna de Lobos Muy interesante Benito Yo no me puedo quejar del año la verdad Porque he estado entretenida todo el año He estado en mi casa Pero ha estado bien Ha estado entretenido Hemos estado haciendo muchas cosas en el pueblo Y ha estado muy divertido Y tú Ana ¿Qué piensas? Bueno yo pienso que el año ha tenido cosas malas Pero también muchísimas cosas buenas Como dice Benito Que bien nos lo hemos pasado haciendo la película Con el gran Antonio Triano Pero que por culo da Mucho, mucho La verdad es que sí Y todavía estamos esta noche Pasando el frío que estamos pasando ¿Verdad Escarlata? Sí, porque otra cosa no sé Pero frío Hemos pasado un rato Todos preparados Que vamos a comenzar con las uvas Cuartos Las campanadas Las campanadas ¡Feliz año 2021! Y ahora damos paso A la continuación De la gala de año nuevo Y con todos vosotros Conchita Mourna Waking in the rubble Walking over glass Neighbos say we're trouble I will rise like a phoenix Out of the ashes Seeking growth and vengeance Retribution you were warned Once I'm transformed Once I'm reborn You know I will rise like a phoenix But you're my flame Go about your business Act as if you're free No one could have witnessed What you did to me Cause you wouldn't know me today And you have got to see To believe From the fading light I'll fly Rise like a phoenix Out of the ashes Seeking growth and vengeance Retribution you were warned Once I'm transformed Once I'm reborn I'll rise up to the sky I'll rise up to the sky You threw me down But I'm gonna fly Rise like a phoenix Out of the ashes Seeking growth and vengeance Retribution you were warned Once I'm transformed Once I'm reborn You know I will rise like a phoenix But you're my flame You know I will rise up to the sky No me va a servir en la noche, pa' mí no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás Si me llaman no respondo Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tira porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme a mí de una y otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar Porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar Y voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Pa' fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Se han podrido las flores aquí Ahora ya no quiero rosas Soy el león que se comió las mariposas Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tira porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme a mí de una y otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar Porque tú hoy, hoy me has hecho rabia Y voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Pa' afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no Yo no te miro y tú me vas a ver, yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y yo voy a por mí, esta noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver, yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y paso de ti, esta noche bailo solo para mí Era un chico malo, no, 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 afuera era malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, no, no Era un chico malo, no, 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 afuera era malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, 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 no Pámalas yo, Pámalas yo, Pámalas yo, Pámalas yo, Pámalas yo Pámalas tú, Ana, Juan Pámalas tú, Aitana Y ahora os dejamos con Medina Zahara, necesito respirar Aplausos Con tiempo de primavera juntos fuimos hasta allí A recordar algo nuestro Era como empezar a sentir lo que hoy siento Tú jugando junto a mí, yo ahogándome en el tiempo Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento Cantamos una canción y juntos pudimos ver Que después de nuestra voz solo se quedó el silencio Comenzamos a soñar, volaron los pensamientos Y al mirarte comprendí que tu sueño era mi sueño Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Necesito respirar, descubrir el aire fresco Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento Y hasta aquí la gala especial de fin de año ¡Os deseamos un feliz 2021!